Hola amigos y bienvenidos a El Salvador Directo, Ciro Rodríguez les saluda, en esta oportunidad el tema a comentar es que la celepta sub 20 que dirige el español Juan Cortés contará con un juvenil del Rayo Vallecano, equipo de la primera división española, este joven jugador se llama Marcos Casilla y se desempeña como mediocampista en las secciones juveniles del Rayo Vallecano, hay que destacar que Casilla habló a principios del año pasado en el portal del equipo de Vallecas, el equipo que está ubicado en Madrid, este portal se llama matagigantes.net donde Casilla lamentó no haber participado con la selecta sub 17 en el premundial de la CONCACAF 2023 y él mencionó que pues para él sería un sueño representar a la selección del Salvador, para ser más literal pues Casilla mencionó que para él sería un sueño debutar en primera división de España, que si es con el Rayo Vallecano pues mejor y que su segundo sueño pues sería representar a El Salvador en alguna competencia importante ya que pues esos sueños se los dedicaría a los dos abuelos, en el caso de un abuelo quiere que juegue con la primera en la primera división con el Rayo y pues el otro abuelo quiere pues que Casilla represente o que juegue con la selección salvadoreña de fútbol, eso fue lo que expresó Casillas para el portal matagigantes.net. Hay que destacar que Casillas incorporaría a la selección sub 20 del Salvador con la intención de volver a clasificar a un mundial sub 20, recordemos que la selecta o la azulita como se le conoce a la selección sub 20 del Salvador pues solo ha logrado asistir a un mundial de la categoría y fue el que se disputó en Turquía en el año 2013. La selecta sub 20 disputará pues del 19 al 25 de enero el terneo invitacional Uncaf sub 19 que se va a estar disputando en el hermano país de Honduras donde enfrentará como primer rival a la selección sub 19 de Panamá y luego se verá las caras frente a el equipo catracho, al equipo hondureño y va a finalizar la fase de grupos contra Nicaragua. Es si la escuadra salvadoreña pues termina líder de este grupo de cuatro, jugará la final ante el ganador del otro grupo que está conformado por Costa Rica, Guatemala, el invitado que sería Cuba y la selección de Belice. Hay que destacar que el torneo invitacional de la Uncaf sub 19 es prácticamente un amistoso, es decir es un torneo que sirve de preparación para el premundial sub 20 de la categoría y que pues la intención es afinar los detalles para que las selecciones centroamericanas y en este caso la invitada que es Cuba pues logren representar de la mejor manera a sus países en el premundial sub 20. Les explico un poco las clasificatorias al mundial sub 20 pues las primeras seis selecciones clasificaron de un solo a la fase final, estamos hablando de esto según el ranking sub 20 de hombres que organiza la CONCACAF, las primeras seis selecciones son Estados Unidos, Honduras, México, Panamá, Costa Rica y República Dominicana. Estas seis selecciones avanzan de un solo, no tienen que jugar la primera ronda. El Salvador en este ranking está ubicado en la posición número 8, abajo de Guatemala y arriba de Haití que es la 9. Entonces debido a esto va a tener que jugar la ronda preliminar. Ya en la ronda preliminar pues hay seis grupos, en estos seis grupos el Salvador está ubicado en el grupo B y se va a enfrentar a Antigua y Barbuda, a Surinam, a Guyana y las Islas Turks y Caicos. Destacar que la sede de este grupo va a ser el 8th Technical Center en Pigots, en Antigua y Barbuda. Ese va a ser el escenario donde el Salvador va a jugar esta primera ronda clasificatoria. Son seis grupos, el Salvador en este grupo B tiene que avanzar como primer lugar para lograr clasificar a la siguiente ronda. Es decir que si el Salvador, digamos que Surinam quede en primer lugar y el Salvador queda en segundo lugar, pues Surinam avanzaría y el Salvador se quedaría eliminado ya de las clasificatorias rumbo al Mundial Sub-20. Por lo cual es importante que la preparación sea lo mejor posible bajo el mando del técnico español Juan Cortés para que pues logre avanzar de esta primera ronda a la azulita. Y pues ya en la siguiente ronda donde ya están los rivales más fuertes como son Honduras, Costa Rica, México, Estados Unidos, pues que ya esté de la mejor manera preparada y que logre representar al Salvador pues de la mejor forma posible. También hay que destacar que el Mundial Sub-20 de la categoría se va a disputar en el año 2025 y va a ser en Indonesia. El país asiático que recordemos ya pues tenía la organización para un Mundial previo, pero debido a que Israel clasificó a este a este pues Mundial Sub-20, Indonesia pues para evitar problemas de geopolíticos prefirió no recibir el Mundial. Entonces pues esperemos que en esta ocasión pues que pase quien tenga que pasar y que los problemas geopolíticos pues no afecten al fútbol, pues que Indonesia pueda por fin organizar su Mundial Juvenil y que pues todo este Mundial Sub-20 del 2025 se dé de la mejor manera posible y de la forma más pacífica posible. Y obviamente pues si el Salvador lograra clasificar fuera algo bonito también. Puede dejarnos sus opiniones sobre esta temática en los comentarios. Este creen que Marcos Casillas logre ayudar a la Selección Sub-20 y también nos puede comentar si creen que el Salvador pues va a lograr avanzar de esta primera ronda y hasta qué tan lejos creen que pueda llegar a la azulita a la Selección Sub-20 para estas próximas competiciones que se avecinan este año. Y bueno si les ha gustado el vídeo compartan con sus amigos, dejen su like y no olviden suscribirse al canal, será hasta en otra ocasión.